Hola chicos, ¿qué tal? Hola, bienvenidos al Desbandenric. Hemos venido hoy a Castelfullit de la Roca, que es un bonito pueblo medieval, uno de los más pequeños de Cataluña, y está situado en la comarca de La Garrocha, provincia de Gerona, Cataluña. Bueno, como estábamos por la zona, como pudisteis ver la semana anterior, el vídeo de San Juan de las Font, pues estábamos por la zona y estaba Castelfullit cerca de San Juan de las Font, y bueno, digo, vamos a ver y bueno, os lo vamos a enseñar. Y además decir que el risco en el que está situado el pueblo, es un risco de 60 metros, que os lo enseñaremos desde la parte de abajo para que veáis lo bonito que se ve todo este pueblo puesto en este risco volcánico. Lo más bonito es desde ahí abajo, porque este pueblo es todo alargado y tiene poco más de un kilómetro o no llega a un kilómetro de largo. Hay unas pasarelas que vamos a ir, que eso sí que es chulo, y desde ahí el pueblo se ve sobre el risco, sobre la piedra, muy chulo. Es lo más bonito del pueblo. Así que nos acompañáis. Vamos. El casco antiguo de Castelfullit de la Roca está formado por calles estrechas de origen medieval. La mayor parte de las casas fueron construidas con rocas volcánicas de la comarca. La iglesia de San Salvador, con constancia de su existencia desde el siglo XIII, es en la actualidad un centro cultural en el que se pueden ver exposiciones temporales. Aquí tenemos el símbolo de la paloma, que dice lo siguiente. Si le hubiera cortado las alas, habría sido mía, y no se habría ido, pero habría dejado de ser un pájaro, y yo a quien quería era el pájaro. Castelfullit de la Roca Castelfullit de la Roca es uno de los pueblos con centro histórico medieval dentro del parque natural de la zona volcánica de La Garrocha. Lo que hace especial a Castelfullit es que su extremo más antiguo se encuentra suspendido sobre un acantilado de roca basáltica, formado tras la superposición de dos coladas de lava, y que ha quedado al descubierto gracias a la erosión del río que pasa junto a él. Castelfullit de la Roca Castelfullit de la Roca Castelfullit de la Roca Y sí, aquí está. Bueno, aquí también tenemos una pequeña presa, pero bueno, que lleva bastante agua también, ¿eh? Pues aquí vemos cómo va cayendo el agua. Y ahora iremos ahí, a este puente que veis aquí, a coger el pueblo de Castelfullir. Sobre el risco que está, bueno, aquí se ve, pero no tan bien. Lo cogeremos desde allí para que se vea bien. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí podemos ver bien el pueblo de Castelfullir de la Roca, sobre una roca volcánica. Sobre un risco, se le llama también. Esta contraluz no lo podemos apreciar muy bien. Hola. Bueno, chicos, pues desde esta bonita postal que tenemos aquí, del pueblo de Castelfullir de la Roca, con este risco de 60 metros de altura de piedra volcánica, vamos a cerrar el vídeo. Bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, lo más bonito que tiene es esta panorámica, ¿no? El pueblo, porque el pueblo en sí, pues tampoco. Bueno, tiene la Torre del Reloj, la iglesia, que ahora no es iglesia, que hacen actividades y no sé qué más. Es un centro cultural. Eso. Sí. Tienen la iglesia, que ahora es un centro cultural y, bueno, y ya está, bueno, la pasarela también es bonita. Hemos encontrado aquí una presa que también lleva mucha agua. Desconocemos si hay rutas por aquí, imaginamos que sí. Y entonces, a ver, todo el entorno también es muy chulo y me imagino que si hay rutas deben de ser también muy chulas para hacer caminatas y esto, sí. También decir que las callecitas antiguas del pueblo también son muy bonitas, perderse por estas callecitas también es interesante. Y el mirador arriba, donde está la iglesia, allí también hay unas vistas muy bonitas de todo el entorno este de aquí. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo con nuevas aventuras de Enric y Ani aquí, en el desván de Enric. Hasta pronto. Un saludo desde Castelfullit de la Roca. ¡Chao!